¿Qué tal? Les habla Abel Magaña con su mojiganga del 2 de diciembre. El presidente López Obrador reconoció cinco situaciones graves durante su gobierno, de un año. La explosión de Tlahuelilpan en Hidalgo con cientos de muertos que derivó en escasez de combustibles. La amenaza de aranceles por parte de Trump que terminó cuando México construyó el muro contra los migrantes con la Guardia Nacional. El culiacanazo sin más comentarios. El asilo a Evo Morales y la masacre de los LeBarón que puede terminar con los narcos mexicanos convertidos en terroristas y lo que derive de ello. López Obrador no habla de la cancelación del aeropuerto de Texcoco que provocó el retiro de inversiones en el país y que nos tiene en crecimiento cero, que reconoce el presidente. Ahora pide a sus seguidores un año más para consolidar su proyecto de nación. Es decir, más de lo mismo para desmantelar al neoliberalismo y mandar al diablo las instituciones. Pero depende de sus enemigos ideológicos, los hombres del dinero, para sacar al país del atolladero. Vaya paradoja. Nos vemos en otra Mojiganga que pueden consultar en el número 1 Veranews y Capitolio Times. Mientras, Abel Magaña les desea que pasen el mejor de los días y una espléndida noche.